... Sí, hemos organizado este flashmob para sensibilizar la población cittadina, para intentar hacer capir que deberíamos votar en este referéndum, intentar añadir el quórum y decir no al nucleario, también a la luz de lo que sucedió en el mundo. Fukushima enseña, el nucleario lo están toliendo todos y crea muchos danos.